¡Suscríbete! Fíjame, ¿cómo que te votaron? No lo sé. De pronto empezaron a buscarme pleito y yo les contesté, no me pude contener y decidieron votarme. Ya, pero ellas no pueden hacer eso. Yo sé, pero lo hicieron. No sé, antes me llevaba tan bien con ellas, pero ahora me odian. Ya, ya, pero ¿tú les hiciste algo? Estar contigo. ¿Qué? Están así desde que estoy contigo. No lo soportan, no soportan verme feliz, son unas envidiosas, les ha ido tan mal en sus relaciones que no aguantan verme contenta. Pero eso no tiene ningún sentido. Bueno, es lo que han demostrado. Cada vez que les hablaba de ti, de lo bien que estábamos, se agarraban y se iban a sus cuartos y me dejaban hablando. Yo pensé que lo estaban haciendo por fastidiarme, pero esto ya es el colmo. Escúchame, escúchame, escúchame. Ya, y dime, ¿no puedes hablar con ellas? Decirles que, no sé, que te den un par de días hasta que encuentres algo. No están. Salí a comprar y regresé y mis cosas estaban acá afuera. ¡Ay, son una maldita! Ya no tengo dónde quedarme. Ya, tranquila, tranquila. ¿Sí? Tranquila. Tranquila que no estás sola, ¿ya? Todo está reajero. Pero no puedo ser indiferente A mi calor, a tu mirada, a tu querer ¡Innombrable te! ¡Innombrable te! ¿Lo ves? ¿Listo? Vamos arriba para que te instales. Eso es todo, ¿no? Sí. Vamos arriba para que te instale. ¿Vas, por favor, Monserrat? Cervezas heladas enseguida. Gracias. ¿Estás seguro que no voy a causar ningún problema? Si me vuelves a preguntar eso, me lo vas a causar a mí. Ya no te das un mundo, ¿quieres? Es que me da roche. No tienes por qué... No tiene por qué darte roche. Yo no giro. No roche. No roche, no roche. ¿Ves? No roche. ¿Escuché que la señorita se va a instalar aquí? Sí, Monserrat. Rubí se va a quedar con nosotros un tiempo. Salud. Bueno, solamente me voy a quedar hasta conseguir otra casa. No, no, no te preocupes. Puedes quedarte el tiempo que necesites. No te preocupes, en serio. Giro, a un favor, ¿puedes subir las maletas de Rubí al cuarto de...? ¡Es usted un pendenciero, un calavera! Oye, ¿qué te pasa, Monserrat? ¿Por qué me insultas? El recuerdo de la señora Grace todavía está tibio y usted ya quiere meter a esa mujer en su cuarto. Mira, Monserrat. Disculpe, joven Nicolás, pero ¿no le parece que la casa está bastante libertina para que encima la quiera coronar con esta cerecita? Mira, Monserrat. Rubí se va a quedar a dormir en el cuarto de mi tía, Rafaela. Así que acondiciónalo y fíjate que no le falte nada, ¿ok? Sí, joven Nicolás, disculpe. Gracias. Todas desubicadas, tu empleada, ¿no? Wow. Sí, así es ella. No le das caso. Bueno, estamos a... ¿Salud? Por nuestra... ¿Semi-convivencia? ¿Semi-salud? Semi-salud. ¿Qué cosa se ha creído el joven Nicolás para traer a vivir a nuestra casa a esa mujerecita? ¿Nuestra casa? Siendo ahora casa de Nicolás. No, esta es la casa de la señora Francesca y estoy segura que ella no estaría de acuerdo con esta situación. Es más, debería llamarla para contarle, pero en este momento se debe estar subiendo al avión. Ay, ¿y si la señora Francesca no regresa? Es que soñé bien feíto con ella. Programa familiar, areglando entre familia. ¿Y nosotros qué somos? Nosotros, solo siendo empleados. La señora Francesca me considera mucho. Es más, estoy segura que si el joven Nicolás le dijera a la señora Francesca que se quiere casar conmigo, ella estaría totalmente de acuerdo. Ay, es un pendenciero, un calavera. ¿Por qué tenía que traer a esa desgraciada ropa maridos a vivir aquí? Nicolás han queriéndole hacer su vida. Sí, como una hiposcurita. Hiposcurita no... Es aún no sabiendo. Tu mamá me encanta. Es lo máximo. Al que no he podido conocer muy bien es a tu papá. ¿Dónde está? No lo sé. Es que creo que no están juntos, pero van y vienen. Tú sabes cómo son las relaciones. ¿Y tu nona? Ella está de luna de miel. Ay, me encanta tu nona. Me encanta cómo disfrutas los placeres de la vida. Te pediría, por favor, que no uses esas dos palabras juntas. ¿Cuáles? Disfrutar y placer. Ay, Nicolás, por favor. Tu nona es un ser humano. Ya, pero es mi nona, Rubí. Ay, pero yo me identifico mucho con ella. Bueno, yo no me identifico con Carlos Cabrera, ella es mi nona. Ay, está bien. Salud. Salud. Tilo. Hola. Ah, tío Raúl. Tía Viviana. Gracias por lo de tía. De cariño. Ah, ok. ¿Te conocen a Rubí? Sí, sí, de anoche, ¿no? ¿Voy estoy? Sí, esa misma. No me has presentado a tu tía. También me dice tía, querido. Viviana, no más. Hace casa, sí. Ah, Viviana. Ya está. Gracias. ¿Sabes si Francesca se encuentra en casa? Ah, no, no está. ¿No? ¿Y Carlos? No, tampoco está San de Luna de Miel. Pero yo sé que va a pasar algo terrible. Yo no sé. Yo lo soñé. ¿Y? ¿Qué te parece? Ay, me encanta. Me encanta. Me parece increíble. La decoración es preciosa. ¿Cómo se llama tu tía? Rafaela. Rafaela. ¿Y a dónde vive ahora? No tengo idea. Pero lo que sí sé es que está casada con un príncipe africano que se llama Ubuntu. Vaya. Tu familia sí que vive como los ricos y famosos. No, no. Nunca tanto. Ay, me encanta. Qué bueno. Qué bueno que te gusta. Entonces, te dejo tranquila para que te instales y yo regreso en un ratito. De mi amor, gracias. De nada. No, no. 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 Quiero que se asme por toy Discuítate cuando vuelva Semi por toy Semi por toy Semi por toy Be my boy toy Hola Tranquila, sigue nomás ¡Nicolás! No, 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 no te preocupes No te voy a hacer nada Sigue nomás ¡Nicolás! No, no, pero tú queriste ¿Qué pasa, Rubí? No, no, ¿qué haces acá? No, no, estaba en el baño ocupándome ¿Y tu baño? Está Susu, no me deje entrar Nonito, te voy a pedir por favor que tengas cuidado, ¿sí? Porque Rubí se va a quedar en este cuarto a partir de ahora ¿En serio? Sí Ah, qué bien Bienvenida Ya, ya te escuchó, ya le hice la bienvenida Gracias ¿Vamos? Ya, gracias Vamos, Nono Es un placer, ¿eh? Sí, ya sabe Tanto gusto Vamos, Nono Gracias Chocito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!